Fruto prohibido, ¿por dónde empezar? Es que eres tan genial, sé que no eres perfecta, solo sé que eres tú mismo, muchas veces desaliñada, otras veces eres una princesa, que con tu andar felino enloquece a muchos, eres una estrella hermosa y llena de brillo celestial, a la vez tan cercana, pero muchas veces lejana. Tu cuerpo es como una flor, tan bello y estilizado, una figura llena de encanto que parece frágil, pero realmente es fuerte e inigualable, eres esa pasión que enloquece, pasión que quema al más frío, puedo decir que eres pecado, pero pecador soy yo, pues eres un fruto anhelado, un fruto maduro, simplemente un fruto prohibido.